¡Muy buenas tardes! ¡Ya suena, ya suena nuestra melodía por aquí! ¡Me está diciendo aquí Esther algo, pero no sé qué me está diciendo! ¡Habla! ¡Que bajes la música cuando hables, que no te oirán! ¡Deja la musiquita! ¡Si es que a mí me gusta esta música cutre que tenemos aquí! Bueno, bueno, pues nada, que vamos a empezar el programa de hoy ¿Y quién está conmigo hoy? Bueno, pues ya habéis oído a Esther, que está aquí a mi lado Muy buenas, ¿qué tal? Y allí en la otra punta, que parece que está enfadado, está Sinfo ahí Muy buenas, Sinfo Hola, muy buenas, no, no estoy enfadado, ni mucho menos Bueno, bueno, y ahora vamos a llamar a Carlos a ver dónde está Muy buenas tardes, noches Muy buenas, Carlos, ¿dónde andas? Al lado de Villabúo, con 12 grados, territorio húmedo y, bueno, viendo cómo llega el invierno Bueno, bueno, qué exagerado eres, el invierno, el invierno Aquí a un poco de Chirimiri ya le llamamos invierno, mach Sí, al Chirimiri Tú que eres medio vasco, te asustas por nada, tío Al Chirimiri se le llamaba antes Calabobos, ¿no? Efectivamente, sí, sí Buenas, muy buenas, ¿qué tenemos por ahí? Pues mira, tenemos aquí a mi derecha Tenemos a Esther Casabobos, ¿la conoces? Hola, Carlos Sí, sí Hola, Esther ¿A la derecha del padre estás o cómo va esto? Y más y más allí A la extrema derecha Más a la derecha Más a la derecha tengo a Sinfo No me voy a molestar ni en contestar Porque ya dejé de contestar a eso hace 30 años Bueno, bueno Bueno, bueno Te podrías haber puesto a la izquierda No, a la izquierda se sale de aquí Pero si tú ya sabes que yo no soy ni de ese lado ni del otro Que yo soy de arriba De arriba De arriba Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Oye, Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Si es indiscreta, sí ¿A ti te gusta la fruta? Fíjate que no tengo muy claro Porque no he visto el inicio de toda esta vaina ¿No? Pero seguro Por lo que estoy oyendo Seguro que me gusta la fruta Muy bien Sí, sí, sin duda Sin duda Yo creo que además nos gusta cada vez a más gente la fruta Porque es buena para la salud Sí, sí, desde luego Hay que tener una dieta sana Oye Y equilibrada Sobre todo equilibrada Le voy a contar Voy a ser malo Y le voy a contar una cosa a Sinfo y a Ester Que no saben Porque lo hemos hablado tú y yo hoy Pero ellos no lo saben Resulta que este fin de semana Carlos ha tenido visita en casa Y no les ha dado El famoso turrón de Torrico Se lo ha comido él antes Mucho criticarlo No se acaba nunca Sinfo No se acaba nunca ¿Cómo no aprovechan las visitas? Claro Pero se me olvidó Y luego cuando se fueron Digo, si está aquí Ya podía haberlo sacado del todo Pues no, no sé No les deleité Con el famoso turrón de Torrija caramelizada Al brioche Oye, le sacaste Le sacaste Orujo de eso que hace el bombero retirado Ese sí, el orujo Además El orujo cada día está más rico Porque además está en nevera Y ya sabes cómo va Que se hace gel Entonces está buenísimo Yo os tengo que traer a la emisora Cuando vaya Llevaré el orujo ese de café Que está increíble Eso sí Como sea un día de tertulias Las tonterías siguientes Yo no me hago cargo Hombre, lo que pasa es que Entonces ese día Hay que Hay que hacer que los Que los Ay, ahora no me sale la palabra Con tertulios Sí, que los Con tertulios Se tomen Unos chupitos Antes de las tertulias Para que cuando ya Empiece la tertulia La cosa ya esté Ya estén calientes Ya salgan riéndose Dices como hoy Que ya hemos empezado riéndonos Claro, efectivamente A ver Si es bueno No hace daño Claro Es lo que tiene Si es bueno Como no hace daño En lugar de una botella Tráete dos Pero el problema no es Sinfo El problema No es que hiciera daño El problema es que Aligera la lengua Ya, bueno Pues eso Y sabes lo que pasa Que gracias a eso Salen historias Como la de la fruta Claro Eso Ahora También te digo También te digo Carlos Que a mí Para aligerarme la lengua Tampoco necesito lujo Conociéndote Lo imagino Oye, le enseñas El capote rojo Entra Aunque tenga La espada clavada Bueno, pues El tema de hoy ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál es? Pues nos lo va a decir Carlos Porque lo ha propuesto Carlos Así que, Carlos ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Los gurús Los gurús Entendiendo como gurús Todos aquellos Que Los que definían Voy a utilizar La letra de una canción Los que definían Ricardo Arjona Como todos los frustrados Que se dedican a dar Clases a los demás De cómo llevar su vida Para que no se parezca a la suya Muy bien Eso ya es negativo Lo que es la definición esa Oye, es por cierto El otro día El otro día Que has hecho un especial De Elton Young Sí Te voy a dar un dato Que creo que tú no lo sabes O por lo menos No lo dijiste En el programa ¿Qué es? Que Elton Young Nunca decía gracias Ah, eso no lo sabía yo Ah, no lo sabías Pues Elton Young Nunca decía gracias No hay un inglés Que esté bien educado Claro No decía gracias Porque Porque no habla Porque él decía ¿Cómo se dice gracias en inglés? Thank you Thank you Decía thank you No decía gracias Mira que me esperaba Mira que me esperaba El chiste malo Entre el chiste malo De Adolfo Y lo que me ha sonado A la pérfida al guión Vamos La habéis redondeado O sea De verdad Impresionante Oye Se me ha olvidado una cosa Antes de meternos en materia Vamos a Vamos a A decir Si los oyentes Quieren Participar con nosotros ¿No? Pues les vamos a Les vamos a decir Nuestro Nuestro WhatsApp ¿No? Para que Puedan enviarnos Porque si no No nos envían nada Así que vamos con ello Recordamos a los oyentes Que nuestras líneas Están abiertas Llamadnos coño Que nos cansamos de hablar Esperanza Recuerda el teléfono Mejor te lo recuerdo yo 611-803-831 611-803-831 Esa tos Esa tos Carlos Que mal te veo Si Si La verdad es que No me está sentando Nada bien la humedad Debe ser la edad Pero no Empecéis a meteros con ella Dejarlo tranquilo Empezad a meteros Con Con los Medicine Man Estos que llamo yo Pues es que me estaba sonando Conocida Conocida Y joder Esa tos no era la que tenía Adolfo Hace una semana No, no La sigue La sigue teniendo El problema es que yo creo Que la oculta Porque lleva tantos días Con ella Que se está empezando A preocupar todo el mundo Y ya la tiene dominada Pero la sigue teniendo todavía Sí La voy dominando La voy dominando De todas maneras hay una cosa Yo estoy convencido De que Lelton John Como tantos otros Han actuado por todo el mundo Estoy convencido En que más de una ocasión Y de dos habrá dicho gracias Seguramente sí Seguramente Seguro 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 Pero hasta en castellano Sí, sí Por eso Por eso Te lo digo Porque además Estas cosas De los músicos ingleses Americanos Que además Como no tienen sentido El ridículo Intentan hablar siempre En la lengua de ahí Donde van Aunque sea su ajili Y claro Les sale como les sale Pero lo intentan Yo estoy seguro Que en alguna ocasión Lo habrá dicho Pero tú sabes Era un chiste Por meterme un poco A comprarlo No, no Ya, ya Pero tú sabes Por qué los españoles En general Hablamos tan pocos idiomas Y esto no es un chiste A ver, es que hablando español ¿Quién quiere hacer saber más idiomas? Nos hablamos del idioma universal Esa es la versión romántica Del asunto La otra versión Es que tenemos Un sentido del ridículo Muy desarrollado Entonces cuando Nos ponemos en decir Quien antes habla los idiomas Es aquel Y eso está comprobado Quiero decir que hay estudios Sobre ello Aquellos que tienen Su sentido del ridículo No lo tienen tan desarrollado Y no les importa Cometer errores A la hora de hablar En un idioma Que no es el propio Sin embargo Nosotros tenemos Ese pudor Que nos impide Ese sentido De la vergüenza Que nos impide Hablar antes Los idiomas Otro tipo Otro idioma Pero eso no murió Con la modernidad Carlos Joder Yo he oído No hace tanto A un señor Que hasta no hace Mucho tiempo Tenía grandes responsabilidades Políticas Y que se le conocía Por la Por la extensión capilar Que solía llevar Agarrada con una goma Sí Oye Este es impudor alguno Ya Pero A ver Ves gente Que sabe hablar Un perfecto inglés Siendo español Gente que habla Bastante bien inglés Siendo español Gente que se defiende En inglés Siendo español Y luego está Pablo Iglesias Y eso Yo te juro Que después de ver Aquello Me creo un trauma Pero voy a ser Equilibrado Como me soy Yo últimamente Soy muy equilibrado Debe ser Por el orujo Tenemos una serie De elementos Políticos Y nosotros No hablamos De política Que de verdad Cada vez que hablan En algún idioma Nos dan vergüenza Nos avergüenzan A todos Porque también La amiga De La pareja De Aznar Ya le dio También buenas patadas A aquel diccionario Esa era la del café Café relaxing El relaxing El relaxing Cup of café Eso No Eso sí Eso sí Lo que pasa Que hay gente Hombre La señora Botella Ya tenía sus años Se supone que estudió No es una persona Inculta Y bueno Pero en aquellos años El idioma Aunque te abría puertas Si eso era como una cosa más Pero joder A mí lo que sí me sorprende Es que un sujeto Como Pablo Iglesias Salido de la universidad Antes de ayer Que además Tiene Tiene inclinación A ser un Revolucionario A nivel mundial Planetario No es que no sepa Hablar inglés Es que es un insulto O sea Si este señor Cuando estaba hablando No sé a quién se dirigía ¿Tiene algún inglés delante? Yo creo que le habrían Asesinado en ese momento Por decoro Pero Pero Te voy a hacer el debate Te voy a hacer el debate Por dos razones fundamentales Una Precisamente El savoir faire Que dicen los franceses De la botella Tenía que haberle impedido Hacer el ridículo Porque sabía Donde estaban sus limitaciones Eso Uno Y dos En el caso de Iglesias Si es cierto Es revolucionario Planetario Pero solo en castellano Claro En el resto de países No lo dejan entrar Entonces ¿Dónde va? En aquellos idiomas Perdón En aquellos países Donde el idioma es conocido Con lo cual No practica Ni danés Ni alemán Ni mucho menos Inglés ¿No? Y el problema Claro Estados Unidos No va a ir Este ¿A qué va? Va Pues eso A Guatemala A Venezuela A Honduras A Bolivia Escucha Ya te digo yo Que si se lo pagan Va O no montó un avión Su señora Compañera O lo que sea Con su señora secretaria Con su señora amiguita Del alma De otro ministerio Y con la otra Y se marcharon A Nueva York De compras Sí Sí Pero por eso Por eso no hablamos De política Hemos dicho Que no hablamos De política Sí No, no, no Que no hablo Por que sea Sino simplemente Por el hecho De que aquí Se monta en el avión Cualquiera Cualquier sitio Con tal de que el avión Sea gratis Sí, sí Claro Pero te voy a decir Te voy a decir una cosa Sobre los idiomas Yo tengo dos hijos Como ya todo el mundo sabe Los críos El crío mayor Y el crío pequeño 25 y 26 Sí, ahora mismo 25 y 26 años O 27 Y ambos dos Mi hijo el mayor Habla bien inglés Pero no porque Lo haya aprendido En España Sino porque Tienen más acceso A moverse fuera Ha estado Un año en Holanda Haciendo un Erasmus Ha estado Haciendo viajes Relacionados Con sus estudios Que le ha permitido Coger el idioma Fuera de aquí El otro Que ha salido menos Su nivel de inglés Es muy inferior Al del hermano No sé si me estoy Explicando Es decir España sigue un poco Enclaustrada Que puede ser Y puede tener Un sentido filosófico A lo que decía Sinfo Es decir Siempre se ha dicho Que los idiomas Ricos Como el nuestro Generan que para hablar Utilizamos muchísimo Más vocablos Entonces Necesitamos también A la hora de expresarnos Más vocablos O más Capacidad De utilizarlos Que cuando no tienes Esa seguridad No utilizas No sé si me estoy explicando O me he liado yo solo Por la hora que es Te has liado tú solo Que digo yo Que mi hijo Ve por ejemplo Las series Los Simpsons Él los ve en inglés No los ve en español Pero porque se lo han marcado O porque se lo había marcado Porque a él le da la gana Y ve series Y las ve en inglés Hace muchos años Que él ve en inglés Eso es que lo entiende Claro Lo que pasa que Lo que decías tú antes Carlos Uno habla más Porque ha estado claro Es que la necesidad Es lo que te hace El hecho incluso De que vivas fuera Si tú te vas fuera A vivir o a trabajar Y vives a lo mejor En una comunidad De gente Que viene de tu mismo país O sea Un español Que viaje a Londres O no sé qué Y viva en un barrio Donde haya muchos españoles Y se relaciona con españoles Le va a costar mucho más aprender Ahora cuando a ti te sueltan En medio de una calle Donde no hay nadie Estás tú solo Vas a estudiar Vas a trabajar Y tienes que hablar Desde el primer minuto del día Hasta el último Con ingleses O con franceses O con lo que sea Ya te digo yo Que no te queda más remedio Que aprender Y que no tengas Y que no tengas Hambre sin fo Que acabas hablando chino Por eso te digo Habrá quien aprenda Si no se te da Aprenderá mal Pero aprenderá Y aquel que tenga Un poco de facilidad Pues lógicamente Le va a ir rodado Claro Pues Carlos Lo de lo que decías antes Del sentido al ridículo Para que te hagas una idea Antes estaba preparando Las efemérides de mañana Y una de ellas Una de ellas Es de Albert Einstein Que en 1905 No sé quién es Sí, sabes quién es Pues en 1905 Él Publicó una cosa No os voy a decir qué Pero él publicó una cosa En la revista No sé qué No sé cuánto O sea, una cosa Impronunciable para mí Entonces yo lo he cambiado Y he dicho Público en una revista Y a tomar por culo Porque tú eres claro ejemplo En el sentido del ridículo En el sentido del ridículo No, digo no Voy a estar ahí En la No, no, no En una revista Ya está ¿Qué más da? Al final ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Cómo se llamaba la revista? Si es lo de menos Fíjate que Fíjate que yo lo intento Es decir Yo puedo tener unas nociones De inglés ¿Vale? Por razones Pero sin embargo Yo tengo un sentido romántico Cuando hablo de canciones O hablo de álbums Utilizo el castellano Lo castellanizo Intento castellanizar todo Lo sé, lo sé Porque La MTV La MTV Sí, sí Pero tengo esa tendencia Pero bueno, sí Incluso Incluso con la MTV Tengo ese Pero ese Es un concepto Quiero decir Porque igual Candle in the wind Igual no lo entienden todos Sin embargo Una vela al viento O lo que puede significar Una vela al viento Sí tiene el sentido poético De lo que estás hablando No puedes estar hablando De lo que el artista pretendía Cuando el receptor No entiende la frase que utilizas No sé si me explico Sí, sí, sí Claro Por eso tiendo a castellanizarlo todo Y eso a su vez Hace que yo hable menos inglés Del que quizá pudiera Por ese sentido Digo, por una parte romántico Y yo sí tengo Incluso con la edad Que tengo Sentido el ridículo Siempre detenido Hombre, es que Pero al final Si tú Haces un programa En español Para un público español En general Aunque te he oído Y luego quien sea Lo propio es Que utilices Esa lengua Siempre que puedas Porque es que Hay Ves programas En otras Emisoras En otros canales Televisión, etcétera En el que Cuando el presentador Utiliza por demás El inglés Lo que raya A mí por lo menos Me lo parece Es en una pedantería Absurda Sí, lo que pasa Lo que pasa Sinfo es que Smoke on the water Es smoke on the water Aquí en Vamos Porque si no Parpel nos azota Otra cosa Claro, pero eso es lógico Es que intentes explicar Claro Y otra cosa Es que intentes explicar Lo que la letra De smoke on the water Dice Y entonces Si te viene El humo en el agua No sé si bien explico Smoke on the water Es smoke on the water Siempre Pero si quieres explicar Lo que pretendía decir La letra de esa canción Lo vas a utilizar En castellano Yo te puedo contar Una anécdota De Espera que viene Un amigo mío Un compañero mío Sí, sí Sin que miedo Apriétate los machos Sí, estuvo Una temporada Trabajando En una orquesta De montador De lo que vulgarmente Decimos Un pipa Él iba en el camión Con el Con el chofer del camión Que también El chofer del camión Era Pues conductor Y montador Era ya De cuando ya Los Los camiones Eran trailer Escenario Y Pues estaban De ruta Y Pues llevaban La radio puesta Y Pues era una radio musical Y dice Bueno y ahora vamos Con lo último De Easy Dixie Tal no sé qué No sé cuánto Escuchan la canción Y cuando termina la canción Va el amigo mío Y dice Pues qué quieres Que te diga Esto a mí me suena A CDC Que te cagas Menos mal Que estábamos avisados Sí 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 Pero Al final Acabamos volviendo Al inicio Efectivamente Es decir Tienes que castellanizar Cuando quieres Que alguien te entienda Claro Y sobre todo Dependiendo Dependiendo del perfil Vamos a ver Este amigo mío Era muy peculiar Que también Un día También un día Se acercaron dos Vestidos de tunero Fiestas de Torralavega Dos tíos Vestidos de tunero Y se acercan a nosotros Y dice Oye ¿Sabéis dónde Dónde podríamos Pillar medio pollo? Y dice Joder Medio pollo No sé Pero en el bar ese Se ponen unas hamburguesas Que te cagas Esto es Sin fontuillo No podemos entender Porque esto es humor De Torralavega No, Adolfo Lo que pasa Es que está llegando El humor tarde Es un humor De los años 80 De los años 70-80 Que era un humor Cuidado Aquello de faemino Y cansado Escucha Que lo que estoy contando Os juro Que es totalmente cierto Que no es un chiste No, no Si será cierto Totalmente lo creo Será como lo cuentas O yo que sé Sí, sí, así fue Así fue Así fue En cualquier caso Un saludo para Paco Si nos está escuchando Que él es el protagonista De los historias que he contado Que digo que el tema iba Porque cada vez más Y vuelvo al tema Porque si no Vamos a pasar la hora Sí, porque todavía De los gurús todavía No hemos empezado ¿Cómo? Cuando hablo Carlos, tengo la ventana Adelante Estoy mirando Porque a este paso Todavía llega el tapir Por algún sitio Seguro Ya verás Cuando Cuando hablo de los gurús Hablo de todos aquellos Que en las redes sociales Encuentran la forma De intentar vender Eso que dicen Que hacen bien Pero que parece Que no les ha servido Porque están vendiéndose En redes sociales Algunos Para intentar mejorar Y todo viene De que no hace mucho Vi a uno Que por 33 módicos euros Te decía Que con una de sus charlas Ibas a dejar De vivir Por debajo De tus posibilidades Como estabas haciendo Bueno Ah, joder Entonces Me refiero un poco A esa corte De minfulness Y toda esta gaita Que te arreglan Que te pueden enseñar Absolutamente A todo A educar a tus hijos A hacerte rico Hasta Suena fatal Fatal No lo voy a decir en castellano Hasta hacer el amor Ah, eso es en castellano Eso no está mal, eh Eso que me enseñen A hacer el amor A estas alturas Me viene de cine Y si me lo hacen Con práctica Todavía mejor Ya, el caso es que Tú ibas a decir follar Y eso también es castellano O sea, que no sé Por qué Lo has traducido Es castellano antiguo Ah, ah Entonces Me ponen malo Me ponen malo Pero no tanto Como por ellos Que bueno Que al final Se están buscando la vida Sino por La cantidad Porque luego ves Algunas de las De las reuniones Que algunos de ellos Hacen Y se llenan Y tú piensas Joder Si han entrado 600, 500 personas Por 33 euros Son una pasta Claro Pero esto es como todo Me refiero Por 33 euros Que quieres Que te vaya a contar El gurú Claro No, no Que además Saldrán hasta contentos Fíjate que yo lo puse Lo puse en los medios Y la primera Que me atacó Fue una prima mía Prima, prima de familia Que está muy metida En estos temas Y entonces me dijo Lo primero que me dijo Que es lo que dice Todo el mundo Es que no estoy preparado Para el cambio Ay, Dios mío Eso fue lo primero Que me dijo Que claro Que hay gente Muy válida Que está haciendo Esas charlas Para ayudar a la gente A encontrar su camino Digo Coño ¿Y por qué no lo han utilizado ellos? Claro Claro Eso es como Como los que Los que te Por lo menos A mí me llamaban De antes Mucho Hubo una moda Hubo una moda Que era un día Así y otro también Que te llamaban A las empresas ¿No? Te llamaban Estos Los de ¿Cómo se llaman? Los de la bolsa Los traders ¿Los cómo? Sí, los traders Los brokers Están buscando la palabra broker Sí, sí Eso Esos Esos Y Y te llamaban Diciendo No, porque invirtiendo No sé cuánto Vas a tener una rentabilidad De un 30% Y no sé qué Y no sé cuánto Y yo le decía Pero vamos a ver Pero si eso es verdad ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué me estás llamando Para que invierta yo mi dinero? Coño Invierte tú el tuyo Y te harás rico tú ¿No? Es que es absurdo Vamos a ver ¿Tú te crees que si yo tengo una fórmula Secreta Mágica De ganar dinero Te la voy a contar a ti? Sí, igual sí Pero después de hacerme yo rico Claro Primero me hago yo rico Y luego Te la vendo por una cantidad De la hostia Para ser yo todavía más rico Con el convencimiento De que tú vas a ser rico Pero Pero fíjate Y fíjate Y esto que voy a decir Yo sé que va a generar polémica ¿Vale? Esto no deja de ser No deja de ser más que La llegada al 2023 Del inicio de cualquier religión Secta que se precie Estamos hablando Que en toda la historia En toda la historia De las civilizaciones Siempre ha habido alguien Que diría de mejorar la vida A los demás Sí Siempre Y siempre ha habido Ha habido un montón De tontos a su alrededor Que pensaban Que les iban a mejorar la vida Pero esto al final Carlos Pero esto ya se inventó Hace muchísimos años Acuérdate tú De las películas del oeste Cuando llegaba Aquel El elixir de serpientes El elixir de Ahí quería ir yo Bueno yo me venía un poco más Acá a España también Esto Si simplemente es Darle el lustre Del milenio Del 2000 Esto simplemente son Van cambiando las formas Pero eso que tú cuentas Ese señor que te llama Y por 33 euros Te arregla la vida Es el mismo señor Que cuando tú Llegabas con la maleta A Príncipe Pío Madrid Te estaba esperando Con una boina Con la mano retorcida Y cangonseando Y te enseñaba un sobre Que tenía con unas estampitas Muy bonitas Que salían los reyes católicos Entonces Lo que pasa es que Aquí era un tipo Y luego venía otro Marlisto Mejor vestido Que encima era un Joder Le daba pena del hombre Bueno Ya sabes ¿no? Bueno pues esto es lo mismo Que aquello Aquello tenía más gracia Pero estandarizado Y aceptado Asumido Sociológicamente Claro Lo que me preocupa Porque a mí Que haya un tipo O dos Que lo tienen Que están confabulados Y que vayan a engañarnos Y yo puedo ser engañado mañana No deja de ser Entre comillas Un delito ¿Me explico? Es decir La verdad Bueno Lo que fuere Es decir Mil características A mí lo que me preocupa Es que se haya aceptado Sociológicamente Que haya Este tipo de perfiles El medicin man antiguo Seguramente en Santander También existía Yo tengo un recuerdo Cuando yo era un crío De esto hace muchos días Adolfo Pero ¿En tiempos de dinosaurios Ya se hacían estas cosas? Milbao En el paseo En la calle Buenos Aires Hostia En Milbao los dinosaurios Tenían que ser la hostia grande ¿No? Una comboina Eso Bueno pues En la calle Buenos Aires La que bajaba la arenal Se ponían una serie de puestos Seguro que en Santander Los ha habido Donde estaba el típico Que te vendía Un rallador de limones Que era mágico Que además hacía A los limones cantar Y para que no tuvieras Ninguna duda Te regalaba Otras doce cosas Alrededor Del puñetero Rallador de limones Estoy convencido Que en Santander había Porque ha habido En todas las ciudades De este país Es decir Es tan viejo Como la pana Sinfo igual lo sabe Yo no había nacido Yo Carlos Cuando eso Vamos Te podría contar Algunos casos Pero que tú has vivido Pero en cualquier caso Es tan viejo Como somos nosotros Es tan viejo Como la religión Las religiones Están basadas en lo mismo Pero luego Luego tienes el caso De que Joder Hay veces que bueno Que puede llegar A dar el pego Pero otros es imposible Es como si yo te digo Ahora Mira Tengo Me he hecho Con un pedido De pantalones Vamos a decir la marca Porque como es americana A Adolfo le daré igual Levis Y joder Me ha salido Bueno una cosa Un precio Te voy a dejar Cada uno Si tú quieres Que te venda alguno A 50 euros O a 45 euros Y tú dirás Joder Pues me hace falta Un pantalón No voy a tener ocasión De tener un Levis Más arralado de precio Claro No vas a poner en duda Que es un Levis Ahora si yo te digo Que tengo el pedido ese Y que te puedo dejar Cada pantalón A 10 euros Tú que piensas Lo primero Que no es Levis Que es una imitación Eso es lo primero Entonces Claro El timo tiene que ir También un poco Aparejado a eso Si ese señor Que a ti te va a arreglar La vida Te pide 3.500 euros Coño A ver si va a tener La fórmula Pero si te pide 30 euros Simplemente te está aflojando El monedero Nada más Hombre A ver A ver Carlos Yo conozco Una persona Un buen amigo tuyo Pero buen amigo tuyo Que Él dice Que si te Él te hace La página web Vamos Vas a vender La hostia Vas a tal Porque él te hace Un seguimiento Y Y yo me pregunto Y yo me pregunto Yo joder Y por qué no te haces tú Una página web De tu empresa ¿No? Y haces Crecer Tu empresa Sí pero Pero no es lo Fíjate Pero no es lo mismo Porque luego No es lo mismo Porque luego Esa misma persona Luego hace un Crowdfunding De estos Como se llaman O unas tarjetas de visita Para no hacer la página Algo Luego hace un Crowdfunding De estos Como se diga Crowdfunding Para montar una empresa Con 300 euros Entonces Ya Pero Me estás hablando Del típico Sí Pero Te lo voy a dar la vuelta Hoy estoy por debatir Te lo voy a dar la vuelta Si es posible Que haya gente Que su producto El que él vende Porque está formado en ello Es hacer páginas web Muy buenas Que ayudan a vender Tu producto Porque tú eres El que tiene ese producto Este es un gitano Este tío Concretamente El que hablabas Lo que vive Es de engañar al mundo Pero hay Profesionales En todos Y cada uno De los sectores Y su producto Precisamente Puede ser la página Puedes hacer Perdón Hacerte la página web Y ayudarte a vender Yo que estaba hablando De este sujeto En cuestión Este no Pero este lo mismo Te vende Eso Que como Cualquier cosa Es que Es otro Es otro profeta O te lleva a ver una isla Claro O te monta O intentas ser alcalde Que quiero decir Que De todas maneras Tenemos Lo tenemos A ver Intentar ser alcalde Intentar ser alcalde No es malo Es legítimo Es legítimo Lo malo es Ir Donde La alcaldesa Decirle Que si quiere ir En tu lista Eso es muy bueno De todas maneras Te voy a decir una cosa Nosotros Desbarrando Pero es cierto También lo tenemos Interiorizado Medicine Man Nosotros tenemos En política Todos los del mundo Es decir Buoneros Gente que vende Lo que no tiene Que no saben hacer La O con un canote Pretenden arreglar tu vida Los tienes Ahora mismo Dirigiendo el país Bueno Los tienes No ahora mismo Llevan dirigiendo Este país Los últimos Treinta años Se nota Por decir una cifra Se nota Hombre Claro que se nota Mira Mira Es que me sale El tema argentina Es que De verdad Mira 40 años De esos juzgues Que han pasado Los argentinos Mira como han acabado Ayer O como van a acabar Ayer ¿Me explico? Entonces El problema Es que eso A mi lo que me pone malo Que era por lo que yo quería Traer este tema aquí Era porque Lo estamos Institucionalizando Damos por sentado Que hay gente Que hay gente Que diciendo Que es un Medicine Man Es un Medicine Man Y eso no nos lleva A ningún sitio bueno Pero esto es como todo O sea Tú te tienes que No te lo puedes creer Todo a la primera Yo cuando voy a un sitio Primero miro O sea no me voy a creer Que este hombre Por 30 euros Me va a solucionar Mi vida Probablemente Me lo crea más Si me quiere cobrar 300 Que si 30 Pero Pero Te lo facilita Te lo facilita Para decir que no Sí Pero ¿Tú sabes cuántos Cuántos siguen llamando Papas de Roma? Cada vez menos Pero sigue habiendo Millones Sí, sí Pero de esos millones Que siguen siendo Cada vez le llaman Menos Papa Ya Pero con todo Lo que ha hecho La Iglesia Con todo lo que Ha perpetrado Y en España Además tenemos Podríamos hablar Largo y tendido Pero se haría muy serio Y no es para las tertulias No, no, no Aparte Aparte que Para, para, para Que nos subvenciona La Iglesia A nosotros Ah, no Entonces no Perdón, perdón Bueno, pues entonces Voy a tirar una De favor Yo fui monaguillo De crío Eso vale Eso cuenta Vale, vale Hombre, tú piensa Carlos Que el pájaro de Roma Ha pedido O pedía el voto En estas En estas no Porque Porque ya son dos candidatos Pero los anteriores Pedía el voto Para Grabois Ese fulano Con el chino Navarro Y otros dos o tres mafiosos Llevan veinte años Enganchados a las A las organizaciones sociales Que llaman en Argentina Que son los que te dan La comida necesaria Para que sobrevivas Y hagas lo que ellos digan En el momento que ellos digan Y el de Roma Ha pedido el voto Para ese sujeto Un defensor de montoneros De asesinos De terroristas O sea Fíjate tú Fíjate tú Cómo está El tema Del Vaticano Hemos perdido Absolutamente El norte Sobre todo Pero Lo que empezábamos hablando Pues es El deterioro final La chorradita De andar por casa Pero es que Nos viene de origen No hay una religión seria Todos Van buscando Lo mismo Facilitarte la vida Siempre Desde su perspectiva Que lo único que hace Es enriquecer A aquellos Que te dicen Cómo llevar tu vida Y encima No hacen lo que predican Ninguna de las religiones Me da igual Pero ninguna de las sectas Ni ninguna Es todo lo mismo Y acabamos Pues con estos gurús O estos falsos Mesías Profetas Que te enseñan Cómo gestionar Tu relación Con tus hijos Que hay que joderse Sí Pero esto Ahora Ahora ha cambiado Por el tema De internet Y de redes sociales Y de todo esto Pero Esto Anteriormente Ya existía Y se llamaban Libros de autoayuda Y tú comprabas Un libro Donde Donde había Los gurús Que te enseñaban Pues desde Cómo dirigir Una empresa A cómo A lo que tú dices O el típico Lo de Mira Precisamente El El tapir del besaya Que mencionaba Antes Info Tiene un vídeo Donde Donde habla un poco De eso Todos los libros Dejar de fumar Es fácil Si sabes cómo Dejar de comer Es fácil Si sabes cómo Follar es la hostia Si sabes cómo Al final Todo es Si sabes cómo Y siempre va a venir Siempre va a venir Un iluminado Que como dice un amigo mío No le ha empatado No le ha empatado a nadie En la vida Que te va a enseñar Que te va a enseñar Una cosa Que seguramente Tú sabes más Que él De ello ¿No? O por lo menos Lo has intentado hacer De la mejor manera posible Que yo no digo Que nosotros sepamos Ni nazcamos Ninguno aprendido Que solo se aprende Capando Como decía el refrán Que no lo voy a decir Completo el refrán Ahora Porque me llevan A la cárcel Con la nueva ley Del bienestar animal Pero Pero Claro Es que estamos en ella No hemos nacido Sabiendo Y todo hay que practicar Pero me Me fastidia mucho Dado el perfil Que nos rodea En general Que la gente Los crápulas Se aprovechen De la inocencia O de la bondad O de la falta de formación O de la ignorancia De la gente Para hacer Gruesos beneficios Eso me molesta Muchísimo Y desgraciadamente Si la iglesia Ya lo consiguió Que ahora lleguen estos A quitarlo Poco que les queda Pues todavía En situaciones Porque además Cuando alguien Busca auxilio externo Es cuando más Necesitado está Es un poco Como los bancos Es decir Conceptualmente Hacen lo mismo Que los bancos Conocéis el tema Las famosas Tarjetas revolving Que son usura Bueno pues el concepto Era el mismo Yo te dejo dinero Yo sé que tú sabes Que te quiero engañar Porque te meto Un 25% de interés Pero Lo tienes ahí ¿Cuándo lo vas a utilizar? Cuando no tengas Ningún otro recurso Por lo tanto Eso es en algún momento De tu vida Que va a producir Y entonces vas a pensar Coño Tengo esto Es malo Pero pues salgo Del apuro Ya te han cazado Pues lo otro Es exactamente lo mismo Exactamente igual ¿Tú crees que tiene Esto recorrido Hoy en día Que estamos tan informados? Yo creo que Sí, claro que lo tiene Pero al final Le pillan O sea Al gurú tal Pues igual pasa Unos meses Pero yo creo que Al final A ver, a ver Termina diciendo La gente No, no, no Que antes Que antes Antes Sinfo comentaba Lo del timo De la estampita Y el tocomocho Y todas estas cosas Que había Que a día de hoy Sigue pasando Que a día de hoy Siguen existiendo Hace poco pasó En Santander O sea Es que zumba cojones Porque claro En aquellos años Que no había nada Que llegaba El hombre ese Que llegaba a Madrid Por primera vez Que venía del pueblo Bueno pues Pues es normal Que le timasen ¿No? O era más fácil Pero que a día Bueno no era normal Pero bueno Era más fácil Era más fácil Había además Un gran trabajo De actuación Por par Eran profesionales Exacto Pero que a día de hoy Eso Aparte de que hay Otros muchos Timos diferentes Ya más elaborados Y más en Por internet y tal Pero Pero el timo De la estampita El timo del tocomocho Y esta serie de timos A día de hoy Se siguen haciendo Macho Que todo Joder Yo creo que todo el mundo Macho Hemos visto Alina Morgan En La estación de Atocha Estampita Macho Y que haya películas Que haya de todo Y que haya gente Dime Tú también has visto Alina Morgan Pero tú no eras más joven Hombre Pero las películas Están ahí Quiero decir ¿Tú quieres ver Una película de Alina Morgan? Te ha pillado Yo no la vi Cuando la estrenaron Pero La puedo ver esta noche Si quieres Hay una cosa Que se llama Cine de barrio De todas maneras Hay una cosa Que es ese libro El libro definitivo De la autoayuda Que te va a decir Cómo triunfar en la vida Si es que no se sostiene De entrada Vamos a ver Cada persona Es un mundo Y tiene unas capacidades Tiene una manera De ser Que le inclina A poder hacer Determinas cosas O no Según su conciencia Entonces No hay un manual Habrá mil Millones de manuales Que tendrían Que ser adaptados A cada uno Tú como eres Más retraído Tendrías que hacerlo De esta manera Porque al retraído No le vas a convertir En un lanzado En un cara Porque lea Las páginas Que le pones ahí No es así Y por lo tanto No va a llegar a serlo Fracasará con tu método Ese de Definitivo de triunfo Lo único que le va a llevar Es al fracaso Y como tal Encima La desesperación Porque dirá Si con esto triunfan tal Yo soy más tonto Que los demás Yo no lo consigo Pues Y tengo Y tengo 33 euros menos Pero fíjate el detalle Es que claro Cuando empieza A ser peligroso Es como el tema De las apuestas deportivas Tú en lucha de gigantes Lo has visto Claro Si tú estás sacando Permanentemente A estos tíos Al que sea Vendiendo lo que sea Llenándote teatros A 33 euros Lo que hace la gente Que lo ve Es ir al siguiente Y llega un momento En que le hacen institución Y dicen Mira a este tío Que llena teatros En todo el país Porque los están Hay gente que lo hace Y luego no ayudan a nadie Pero siguen creando Esta falsa Esa apuesta primera Que te ha tocado Y te ha jodido la vida Porque te ha hecho ludópata ¿Me explico? Sí Y ese es el problema Y ese es un peligro Que obviamente Las redes tienen O internet Tiene muchos peligros Y ese es uno más ¿No? Pero de verdad Lo que me preocupa Sobre todo Es que Empiecen a ser Considerados Doctores De la Santa Madre Iglesia Con capacidad Para catedratizar Sobre temas De los que no tienen Ni repajolera idea Me pone de una mala hostia Del copón Y no quiero ponerme De mala hostia Yo no sé Si Si tú Te acordarás Hubo Hubo un Un sistema De venta Piramidal Muy famoso En España Y como hubo Estás empleando mal Estás empleando mal El tiempo Verbal Y lo hay Vamos Pero yo recuerdo uno Que era Anway 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 Que Eso serán También Mi inglés Mi inglés es mejor Que el tuyo Sigue Bueno yo lo digo Anway Anway No sé cómo se decía Parece chino Era de Era de De Yo tengo que reconocer Que con 15 años Creo que tenía Me metí en Anway Duré Duré No duré ni un mes Porque me di cuenta Que aquello Hicieron una convención Aquí en Santander En la En la discoteca ¿Cómo se llamaba esta? La que era la pirámide La grande esa de Rao Sí Allí Acqua 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 Hicieron ahí una Una convención Me invitaron a ir Y tal Y yo allí Flipé Aquello Pero Pero aquello era como Como una Como una secta Pero como una Bueno como una secta No es que era Es que era una secta Tío Pero que sigue Que sigue existiendo Y en Santander además Tienes varios cardenales De esos Como los llamen ellos En Cantabria Hay varios Cardenales De estos Y salían allí Al escenario Y fulanito de tal Que ha conseguido Su venta número No sé cuánto Y salía Y hay Todo eso vino De Estados Unidos Comprado De los farsantes Americanos De veras Y que funcionaba Lo que había Era un movimiento De dinero piramidal Tal como hice En el cual Todo el dinero Llegaba arriba Y los de abajo Solo tenían que poner A mí me intentaron Captar Los 55 años Que hay que joderse Digo Pues llegas un poco Llegas un poco tarde Al final Supongo que todo Se basará Igual en un cálculo De probabilidades Tú si vas A hacer consultas A 33 euros O a vender manuales Del éxito total A 20 euros Pues tú sabes Que cada 20 personas A las que le llegue Ese anuncio Van a picar Una Tres O diecisiete No lo sé Claro Y al final Siempre tiene O sea Es un negocio Continuo Que a lo mejor Puede no ser Un negocio Del siglo Pero que te va a dar Muchos rendimientos Porque siempre hay Cada persona Es un mundo Igual que tú ahora dices Oye que te han venido Con 50 años A estos A captar Y tú sabes Lo que es eso Y te da la risa Si te cogen En un momento bueno Si no igual Hasta les mandas A cierto sitio Si te cogen En un momento malo Pero igual que tú lo sabes Hay otro que no lo sabe Y como dice Adolfo Te meten en un sitio De esos Empiezas a ver allí Venga aplausos Víctores para acá Premio no sé qué Que si has hecho una venta Te regalan un viaje Para dos personas A no sé dónde Dices Esto es Esto es Claro Y ellos al final Lo que te están haciendo Es como El que está por encima de ti No va a llegar a ti O no va a llegar A tu tío O a tu abuela O a tu sobrino Que tiene a ti para eso Tú al final Eres el medio Para llegar A donde él no llegaría Y le vas a solucionar La vida a él Tú vas a sacar Un poco de dinero Un poco Durante un tiempo Y luego Y luego cuando has acabado Digamos Tu caladero De posibilidades De venta Hasta llegaste No hay más Pero Te voy a decir Algo que además Lo sabéis perfectamente Los tres Esos sistemas De trabajar A los de alrededor No solo Tienen el componente Crápula De las entes piramidales Todas las empresas De seguros Todas las empresas Financieras Han funcionado De la misma manera Han estado Fichando gente Permanentemente Para que hicieran Su entorno próximo Y cuando lo tenían hecho Los mandaban a la porra O sea Que ya no es cuestión Es decir Está todo Todo Lo Vamos a decir Lo Lo que roza El delito Por lo menos ético Está tan institucionalizado En este país Como suelo decir yo Yo Creo bastante poco En el En el En el español De a pie Y Como suelo decir yo Este país Tiene una desgracia Que siempre Hay un lazarillo Queriendole quitar El El queso Al ciego Siempre Tenemos Un lazarillo Al lado Que quiere robarle El queso Al ciego Siempre Hemos sido siempre A veces para bien Pero la mayoría Para mal Siempre Hemos sido Un país De pillos Y todos Esos timos De los que estamos Hablando Son un invento Nuestro Genuino Y ahora Que lo estamos Pensando Joder Y si nosotros Tres nos fuéramos A Estados Unidos Unas semanas Y llevásemos Unos billetes Con la cara De A quien tienen Ahora Franklin Alguno de estos Y les intentamos Porque esto seguro Que no han llegado A conocer El tipo De la estampita Estoy convencido De que en Nueva York Una pareja Echada para adelante Saca más que los 33 euros Esos de Solamente Doblando la mano Gangoseando Y enseñando Unas estampas Oye Hay una cosa Que no sabéis Y lo digo A todos los oyentes Que es que Escuchar Onda Marina Online Aumenta La potencia sexual Para tomar Por culo Me ha salido Adentro Lo siento Si a uno Se lo cree Pues que escuche ¿No? Mira ¿Sabes? Además no le va a costar Nada Encima gratis Encima gratis O sea ¿Qué puedes perder? Nada Nada Pues haz la prueba Tú nos escuchas Una temporada Y oye A ver si notas Mejoría A lo que iba Sinfo Solo A mí me da miedo Una cosa ¿Vale? Si allí te pillan En Estados Unidos Te desperrajan un tiro Mientras si te pillan En España Te hacen presidente El gobierno Sí Eso te iba a decir En España Te dan un premio Y dices tú Ole tus cojones Macho Eso es Entonces No sé yo Si nos conviene Irnos a Estados Unidos A hacer estimulación Casi nos quedamos A las alturas De la Moncloa A ver Que ellos inventaron El del elixir de serpiente Claro Ya ya A ver Lo que pasa que son Pues eso Es que tuve Si el elixir de serpiente Además de curarte el cáncer El no sé qué Además era un blanqueador De la leche para la ropa Y Pues hombre Si hay Si esa gente Cuela con eso Lo de que un paisanúco El hombre Colase con las estampitas Tiene Tiene Stompasi Tiene Stompasi Yo creo que en ese aspecto Son bastante más inocentes Que nosotros Lo más fácil es de engañar Otra cosa es como reaccionar Y si colocas al tapir Allí Al tapir El tapir Hombre Bueno si Hoy en la actualidad La cosa es distinta Al tapir Si hubiese ido Hace Hace un siglo Pues fíjate Oliendo a oveja Le hubieran colgado De un árbol Allí lo que no levantaba Por encima de la rodilla De la vaca No era un animal Era un desecho Oye Hablando Hablando del tapir Carlos Tú sabes Tú sabes Que con el Que en el programa Donde sale el tapir Sale Una Una señora Que viene los fines de semana Una tal Monserrat Catalana Que es catalana Catalana de pro Y anda 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 buscando Anda buscando Anda buscando Hombre con dinero Y yo siempre Yo Yo no sé Si Si Yo la Oigo Porque yo Escucho ese programa Yo la oigo Que 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 El cacholfo Este el que presenta El programa ese Que está todo el día Hablándole de ti No sé yo si Ahí saldrá algo Aunque te voy a Contestar Aunque te voy a contar Un secreto Que le han salido Pretendientes A la A la Monserrat Pues que vaya Que vaya Porque como venga A buscar dinero Donde mí Está apañada Pues Pues Yo lo último Que tengo oído Es que Había algo relacionado Con un aparato De sus Y parece ser Que el tapir Se ofrecía Como pila O sea Para que no tuviera Que cambiar de pilas Nunca Algo así Lo último Que No sé No sé Pero es que Vamos a ver Es que El satisfier Catalán No No es satisfier Porque ella dice Por lo visto Por lo que yo he oído Que no El satisfier No es Es otra cosa Es Es un Un dildo No sé cómo dice ella Y Pero que Que hay un tal Un tal Un oyente Un oyente Un oyente Un oyente Que es ¿Cómo diría yo? Para no dar muchas pistas Empieza a ponerme el nombre Y C el apellido No 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 Empieza por T El nombre Sí Sí Ya 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 Hasta llegamos Ya está Pero no creo No creo No creo Que sea el perfil De De esta mujer No yo creo que no Yo creo que no No creo No creo Porque Esta mujer Yo creo que además ¿Sabes a qué me refiero Sinfo? Hombre Empieza por T Por la voz Nació en La estoy viendo en la solapa Nació en Guinea En Guinea Ecuatorial Me parece que Que es Pero no es moreno No es moreno No 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 Por la voz que pone Por la voz que pone La Montse Yo la imagino Delgada Alta De estas estiradas Yo he vivido Además yo he vivido Dos años y medio En Cataluña Yo la conozco Yo la he visto Yo la he visto La conozco Es una 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 Mujer De casi 70 años Pero de estas Pijas Catalanas Ya te mandaré una foto Ya te mandaré una foto ¿Tú has visto A la Ferrusola? Joder La de Puyol No te ennis Ni sin ¿Tú lo has visto? Ni sin Madre mía Madre mía Algo así decía Decía no tenemos ni cinco Un palo seco El insecto palo Pues es un poco el perfil De la De la Luego te mando Te mandamos una foto después Es más moderna que la Ferrusola Ya ya Pero la Ferrusola Porque tiene 100 años Pero quítale 30 Y entonces ahí tendrás El perfil Porque además Va muy apretado Cuando la ves Yo la he visto En distintas ocasiones Y va muy apretada Y eso La Ferrusola Muy apretada Pero volvamos a lo importante Tú dijiste Contraje de Tui Y eso Has dicho que viviste en Barcino En Barcelona Ah Pero ya se llamaba Barcelona O todavía se llamaba Barcino No Barcelona Se llamaba Barcelona Se lo ha pensado Sí Barcelona Sí Barcelona En la época En que además Yo tengo que tirar Que hacer un Tirar una flor a Barcelona Barcelona Ha sido la ciudad más bonita De este país He dicho bien el tiempo verbal Sí Ha sido Sí probablemente tengas razón Hoy es un estercolero Sin duda Ahora no Ahora es una barbaridad Porque la he visto posteriormente He ido No tiene nada que ver Con la Barcelona Que yo te estoy hablando Estuve en el año 94 Del 92 O del 93 Al 95 O 96 Justo después De las olimpiadas Y es una faena Porque Yo por ejemplo No creo que visite Barcelona En mi vida Creo Igual alguna vez caigo todavía Por ahí Pero vamos No creo Pero sabes Sabes lo que pasa Que como se ha convertido Cuando era bonita Como tú dices La gente Sobre todo europeos Y eso venía a Barcelona Con lo cual Los que nos gusta más Madrid Y Japón Y japonesas Claro Pero los que nos gusta más Madrid Íbamos a Madrid en la gloria Hoteles baratos Si vas en verano Los medios de transporte Más o menos libres Joder Vas ahora Y es insoportable Todos los que iban a Barcelona Ahora van a Madrid Eso no es del todo cierto Uy ya te digo Compañero Porque los hoteles madrileños baratos No han sido nunca Sí, sí, sí Y he ido todos los meses de mi vida Yo creo En los últimos 40 años Claro Pero es que tú llegas Es que hay una cosa Hay una cosa de hace unos pocos años Igual no tenemos tiempo Y para explicarlo bien Es una cosa que se llama Booking Sí, sí Y tú ahí buscas Y te salen ¿Sabes? Sí, sí, sí Sí, sí A ver A ver A ver A ver A ver Lo que hay allí En la calle Montera Eso no son No son hoteles eso Yo por la calle Montera No paso nunca Nunca he pasado por ahí Pero Yo hace Hasta hace tres años Llegaba a quedarme en hoteles De cuatro estrellas en Madrid Por 75 euros anoche Me he llegado a quedar en uno Que era nuevo El hotel Nuevo Madrid Que le hicieron Y al año se quemó Y le han vuelto a hacer Y Eran cuatro estrellas Y valía 54 euros anoche Espectacular No tenía más que un problema Que estaba un poco hacia el norte Y la boca de metro Le quedaba Un poco lejos Entonces Si no llevabas coche Pues Te quedaba un poco de desmano Espectacular Mira ¿Sabes cuánto me ha costado el hotel? ¿Revilla cuando iba a Madrid No iba a esos hoteles? No No Es revilla ¿Sabes cuánto me ha costado El hotel en el que he estado El viernes y el sábado Tres estrellas Legazpi Ya sabes Pegado a usera Sí, sí, sí Justo, justo Justito Digamos Cogido hace Ocho meses A 75 la noche Ocho meses De tres estrellas Claro Si lo cojo Es con tiempo Y no te importa demasiado La situación No, no Es que no te queda otra Es que al final Es que a los hoteles estos Que yo le estoy diciendo a Carlos Ese que iba por 75 Ahora están en 120 130 Por lo menos Ahora Pero hace tres años no Y es que el hecho Es que tú antes Ibas en verano Pero ibas en verano a Madrid Joder, eras el rey Estabas solo Te costaba hasta encontrar sitios Para cenar abiertos O sea, una cosa Tú vas ahora Y es horroroso Perdón Perdóname un momento Chicos y chica Que yo me tengo que ir hoy Un poquito antes Que tengo un tema personal Tú y todos Que nos tenemos que ir despidiendo Ya, ya Ya, ya Entonces De todas maneras Es un tema interesante Para que hablemos Ciudades españolas Hace 25 años Eh Atento al whatsapp Que te van a mandar Dizadulfo Que te manda la foto ahora Vamos a mandar la foto De la Monserrat Por si te puede interesar Oye, que nunca se sabe Carlos La vida es muy rara Lo intentaré Besos, abrazos Sobre todo a los oyentes A vosotros menos A Ester A Ester Sí, por supuesto Oyes Que te den Que te den fruta Digo Que te den fruta Dale, dale Me gusta Me gusta la fruta Chicos Venga Hasta luego Hasta luego Pues nada Pues nosotros Nosotros también Nos vamos a ir Espera un segundo A ver Están mirando whatsapp Sí Es que Nada No tiene nada Que ver Con Claro Porque no la ha mandado A Onda Marina La ha mandado Al privado tuyo La ha mandado Al privado mío Pero era una persona Que hoy tenía que haber estado Por eso Por eso estaba mirando A ver si Si tenía algo que ver Pues nada Pues Que Nada Que como siempre Empezamos a hablar de una cosa Y nos vamos Hoy ni alguien Pero de esa se habla de todo Al final hemos hablado de todo Pues nada Pues Ah Vamos a saludar A los de Youtube Se nos ha olvidado Que Carlos saludase Por el otro lado del teléfono Lo vuelve a intentar Ya verás Pues nada Que La semana que viene más El próximo lunes Pues con otro Con otro tema Empezaremos con un tema Y a ver A ver con El próximo lunes Con otro tema Del que no hablaremos Si Da igual Venga Que tengáis una buena semana Yo mañana Por la mañana Os espero A las 9 de la mañana En Arriba que es la hora Venga Hasta mañanita Con otro seed Y a ven Circa De una Ense Es H O Vem De una Ense De una De una Esta Es Ense Ense Ni Un De una